muy buenas queridos corazones qué tal estáis bienvenidos a mi canal para los que no me conocéis mi nombre es carmen y bueno pues aquí estamos con el desafío de 31 días porque marzo tiene 31 días y entonces pues estamos haciendo nuestra limpieza de primavera y bueno pues como veis esta semana estamos con los cuartos de baño solamente deciros la importancia de tener limpia esta zona sabéis que dependiendo de la zona donde viváis el agua tiene mucha mucha cal y entonces eso si no se limpia asiduamente lo que se va haciendo es que se va incrustando la cal y se va haciendo capa a capa y luego pues claro cuesta muchísimo de quitar luego se mezcla con el jabón y bueno pues ya sabéis lo que pasa que se forma y un desastre que en nuestras casas corazones eso ni ocurre ni va a ocurrir verdad así que nada lo que os quiero decir es que esto es muy fácil dependiendo de las circunstancias en las que tengáis la mampara pero bueno esto va a ser súper súper fácil os voy a dar también un tip de un producto que yo hago que cuando terminas de lucharte le das le rocías y no sé cuál es el misterio pero os lo digo que funciona y me gustaría que lo dejaseis en los comentarios si lo habéis probado y os funciona y total se hace con productos naturales ya sabéis que yo no utilizo otra cosa me encantan los productos naturales porque además son eficaces o sea si no fuesen eficaces no los utilizaría pero me he dado cuenta que no hay necesidad de inhalar productos químicos y bueno y ya sabéis que así bueno pues contribuimos un poquito con el medio ambiente yo os aconsejo yo sabéis que tengo esta mopa esta mopa de vapor que lo mismo sirve para el suelo que sirve para limpiar otras superficies es súper súper cómoda os voy a dejar el link de la mopa tanto si vivís aquí en eeuu como si vivís en españa porque ya tengo tienda de amazon también en españa la tenía aquí en eeuu y ahora la tengo en españa o sea que esta misma la podéis conseguir en el amazon españa y viene con un montón de accesorios es súper manejable porque ya veis que es súper pequeña y a mí me encanta y nada simplemente pues lo de siempre en jabón es con agua caliente y jabón para quitar todos los residuos le podéis dar con esto esto no necesita ningún producto de nada solamente el agua tenéis que tener cuidado porque es vapor y os puede quemar le pasáis y luego le dais con el producto que yo que yo os voy a decir lo secáis y se os queda vamos perfecta y bueno pues hoy que vamos a limpiar pues nada ya tenéis el el planner que ya supongo que os lo habréis descargado hoy vamos a limpiar las bañeras yo solamente tengo una la bañera vamos a limpiar lo que es el drenaje que ya vais a ver lo que de ahí es capaz de salir y bueno pues los accesorios que ya el lunes hicimos algo pero bueno hacerlo hacerlo pues si tenéis más cuartos de baño pues terminar de hacerlo terminar de hacer apliques en fin y un poquito lo que tengáis en el cuarto a todo eso le vamos le vamos lo vamos a limpiar y si tenéis alfombras pues se quitan se lavan se ponen o sea vamos a dejar el baño ya reluciente así que pues nada vamos a ponernos manos a la obra vamos a ponernos manos a la obra vamos a poner la obra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que nada, corazones, como habéis visto, el limpiar las bañeras parece algo fácil, pero tenemos que tener en cuenta el tema de lo que es el desagüe, los drenajes, porque ya sabéis que ahí, bueno, pues nos duchamos, se nos cae pelo, hay épocas en las que se nos cae algo más de pelo, y bueno, pues todo eso va a parar ahí, a no ser que tengas un filtro o algo que lo retenga, pero bueno, es conveniente todas las semanas hacer esto, se saca, se limpia, ya habéis visto que es fácil con bicarbonato y vinagre, eso se queda perfecto, y nada, deciros la importancia que tiene el tener todos los cuartos de baño donde nos aseamos diariamente, el tenerlo limpio, porque si no esto es un foco de infección, muchas veces pues se hacen hongos, hay gente que luego suele tener problemas de hongos en los pies, bueno, pues todo está relacionado con la higiene que tengamos tanto personal, y por eso yo le doy tanta importancia a tener las cosas limpias, aparte de que, bueno, a mí me gusta tenerlo todo limpio, pero más que nada por higiene, por salud, porque esto si no se tiene limpio es un foco de bacterias, de, pues, bueno, ya lo sabéis, de lo que es, así que nada, corazones, no ha sido tan difícil hoy el día, y nada, el producto que yo os he dicho que utilizo es facilísimo, total tenéis que poner agua caliente, vinagre, os voy a dejar la recetita, agua caliente, vinagre, bicarbonato y un poquito de jabón, y se os va a quedar todo reluciente, la pastita para la bañera, pues ya lo sabéis, bicarbonato, aoxigenada y jabón, o sea, nada más, eso le dais y se queda estupendo, estupendo, y nada, corazones, mañana, mañana que tenemos, porque aquí tenéis el planner, para los que sois nuevos, os podéis descargar el planner gratuitamente, para ver cada día lo que toca, también me podéis seguir por redes sociales, Instagram, Facebook, que sabéis que ahí también lo pongo diariamente y pongo algunos tips, y bueno, pues mañana lo que vamos a hacer es desinfectar los inodoros, el toilet, el váter, como lo queráis llamar, pero vamos, el trono, que mucha gente lo llama el trono, bueno, como lo queráis llamar, mañana vamos a desinfectarlos, os voy a dar un consejito también, que os va a encantar, así que nada, corazones, ya no me enrollo más, y nos vemos mañana, chao, chao.